de esta tormenta tropical, ETA, que ya se ha degradado, esta madrugada familias han resultado afectadas, muchos damnificados, especialmente en el sector de Lloro, en el Progreso, mucha atención, se han evacuado familias, entre ellas, en el sector del Progreso, dos familias, diez personas afectadas por las inundaciones, esto en la colonia Policarpo Paz García. Ya tendremos todos los detalles de lo que sucede en este sector. Además, también en Subirana y Lloro, también producto de las fuertes tormentas que han caído durante las últimas horas, se registra la crecida del caudal de río Machigua, resultando también viviendas y familias afectadas en esta zona del país, en el Atlántico, de Honduras, en San Juan, pueblo. Alrededor de 20 familias también han resultado damnificadas producto de las lluvias. Y en el caso siempre de esta situación que se está viviendo en el territorio nacional, ya la estaremos ampliando sobre el asesinato de una mujer.